Estamos con Gregorio Estanga, como lo anunciamos en el comienzo del programa de hoy, dos temas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias. Bueno, ya con mucho trabajo. La última vez era por comenzar justamente los caminos previos a la Asunción. Y bueno, ya con mucho trabajo. Sí, muchísimo. Y bueno, feliz de poder llevar adelante este trabajo que es en representación de la gente, resolver las problemáticas de toda la población de Pinamar. Temas que se renuevan, el tema franelitas, el tema de las UTF, hemos conocido novedades, perjuicios para los empresarios, pero cuestiones que se tendrían que haber tenido en cuenta, autorizaciones realmente de forma totalmente irregular para que comiencen a construir de forma que no está permitida algunas UTFs aquí en Pinamar, como la 42 y otras que en un ratito vamos a hablar, pero un tema candente es el tema de los franelitas, se estuvo tratando en el día de ayer, ¿no? Sí, ayer en la sesión pública se subió un proyecto, se debatió bastante, había dos posturas, una que era realmente no acompañar y prohibir y la otra... ¿Propin? Sí, sí, creo que Propin planteó que la ordenanza no iba a tener ningún efecto y que comprometía de alguna manera al Estado en ese vínculo con los franelitas o los cuidadores de coche o como quieran llamarlos. ¿Algunos lo ven como una legal connivencia? Sí, en realidad lo que nosotros planteábamos, obviamente, el desarrollo, la investigación que llamábamos en diferentes distritos y lo que vimos es que hay miradas, hay miradas. Siempre en todos los debates hubo dos miradas y tiene que ver con prohibir o ordenar. ¿El Estado responsable de prohibir o el Estado responsable de ordenar? Por supuesto, nosotros tomamos la responsabilidad de tomar al Estado como responsable de ordenar para llegar a una armonía y garantizar tanto al ciudadano que va a un estacionamiento público, sea turista, ciudadano de Pinamar, nativo de Pinamar, que se le garantice un buen vínculo con el ordenamiento del estacionamiento público, porque la realidad es que existen los cuidacoches o franelistas, hoy existen. Y son personas que lo usan como herramienta de subsistencia. Esto no quiere decir que se avalen los conflictos que son por los cuales el Secretario de Seguridad pide que se reglamente para tener el aval. En esa apreciación es una herramienta o una actividad que la usa mucha gente para desarrollar su vida o vienen a hacer la temporada. Eso tiene muchas miradas. Sí. Las miradas que nosotros vimos en función de que es necesario que el Estado sea responsable y el Legislativo le brinde la herramienta que el Ejecutivo pide para ordenar y garantizar la armonía en Pinamar en la temporada y en el año. No nos olvidemos que es actividad del año también. Lo que nosotros asumimos es la responsabilidad de brindarle la herramienta, teniendo en cuenta que es una herramienta para luchar en contra de las organizaciones que vienen y que es la problemática que llevó el ciudadano, el turista o que sabemos de los famosos aprietes. Te cobro 100 pesos por estacionar media hora, 40 minutos, 2 horas o te piden 200 pesos. Eso es ilícito. Lo que no es ilícito es que se ordene y el que estacione y se ve bien atendido con el orden del estacionamiento, con el cuidacoche, con el frenelita, le dé a voluntad una retribución. Pero no esa voluntad. La gente que nos está viendo sufre todos los días. Esa es la problemática actual. Y reiteradas veces, en un solo día, sobre todo los frentistas, los comerciantes de la avenida Unge, todo el tiempo la extorsión de que no me das plata. Bueno, por eso surge la problemática, en base a esa problemática, la responsabilidad de los que queríamos brindarle la herramienta al Ejecutivo para que ordene y para que evite estas cuestiones. Mediante un registro, mediante identificación, con una credencial, con foto, con nombre, con apellido, diciendo se recibe retribución a voluntad, con un número de teléfono, donde denunciar. Y por supuesto, todo esto es a pedido de la Secretaría de Seguridad para poder darle un orden, una reglamentación. ¿Y se le va a cobrar a esa gente para trabajar? No, no, no. No, no, porque en realidad lo que se hace es generar un registro para evitar la problemática actual, que son estas organizaciones que vienen y funcionan a tono de apriete, que es lo que hablábamos antes de comenzar el programa. Vos me decías, me pidieron esto, me enojé, que te exigen un pago. Bueno, la reglamentación surge para ordenar eso, para darle una herramienta a la Secretaría de Seguridad, que el Secretario Yáñez fue el que pidió esta posibilidad de brindar una herramienta, y en función de la herramienta va a poder reglamentarlo. Reglamentarlo en decir que tiene que tener dos años de antigüedad, va a haber un registro único, ellos pueden generar la zonificación y pueden ser rotativas, y además habla de capacitaciones, inclusive hace al orden para resolver esta problemática actual, que es lo que comentamos y lo que todos decimos. La gente sufre actos de apriete en cuanto al pedido, la retribución, para disolver eso. La problemática es una neta guerra de poder y de zona. Exacto, organizada. Quienes no se están mirando, organizada, y le queremos decir a la gente que no se sienta mal, los franelitas, y lo digo con conocimiento de causa, se llevan entre mil y mil quinientos pesos por día. Eso ustedes lo saben. No, yo el monto, la verdad, total de no lo sé. Pero puedo garantizar que se llevan alrededor de 60 a 70 mil pesos cada uno por temporada. Bueno, supongamos, supongamos. El debate de fondo es cómo ordenar y disolver estas agresiones, y disolver la posibilidad de que organizaciones manipulen los espacios con arreglos o articulando con sectores que son instituciones. Entonces, registro, la reglamentación de la normativa es un registro único, tiene que tener dos años de antigüedad, se le va a dar prioridad a los adultos mayores, o sea, tiene que ser gente de Pinamar, y habla en los articulados de la municipalidad, tiene que comunicar los nombres de los que van a estar en la zona, o sea, va a haber un control y va a haber una relación entre el Estado y responsabilidad de que esto no suceda más, con el cuidad coche, franelita, el ordenador de estacionamiento público, identificado con una credencial, con un nombre, con un apellido, con un número de teléfono donde denunciarlo, y si esa persona fuera llamada tres veces para denunciar maltrato, se lo saca del registro único y no va a poder estar más en esa situación. O sea, que todo aquel, el Estado va a tener la posibilidad de garantizarle la armonía a aquel que estacione en estacionamientos públicos y que hace un franelita, un cuidad coches, en función de que este va a estar con una reglamentación y va a estar monitoreado por la autoridad de aplicación en función de la buena atención a la gente. Esta discusión es una discusión que se dio por pedido de la Secretaría de Seguridad. Nosotros nos hicimos responsables para buscar la armonía y garantizar tanto al ciudadano, al turista, como aquel cuidad coche que no funciona por apretes. Sabemos que hay gente que trabaja todo el año, los conocemos, son personas de acá de Pinamar de toda la vida y que es una herramienta de subsistencia. Que son desplazados de sus plazas o sus lugares habituales por esta gente que viene de distintos lugares de la Argentina. Bueno, es en contra de eso que sale la reglamentación. Lo que sí pensamos que estaría bueno tener en cuenta, lo que mencioné anteriormente, estas personas se llevan alrededor de mil a mil quinientos pesos por día. No es un punto menor, porque si existe una mafia que maneja este tipo de actividad es porque el ingreso es realmente extraordinario. Eso debiera no desconocerlo al Consejo Deliberante. El conflicto de fondo son las agresiones al ciudadano de Pinamar. Garantizar la armonía y el derecho del ciudadano como el derecho a la herramienta de subsistencia. Esto fue pedido de esta temporada de la nueva gestión y nosotros nos pusimos a disposición para garantizar una armonía en función del turismo de Pinamar. La verdadera discusión de fondo es que en marzo todos los legisladores se comprometieron a trabajar sobre el estacionamiento medido porque lo que nosotros queremos garantizar es la salud financiera del municipio siendo oposición, pero evitar el castigo de los aumentos de las tasas todos los años al ciudadano, al contribuyente. Entonces, esto es a pedido de resolver este conflicto, esta problemática de fondo que es la agresión permanente por apriete de las organizaciones o mafiosas o como quieran llamarlas al turista y al vecino de Pinamar que estaciona y se lo presiona para que se le dé plata. Regulándolo por esta temporada. Se va a trabajar en el estacionamiento medido que también va La Plata, Rosario, Mar de Plata, funciona también con personal, pero se abona al estacionamiento y entra, ingresa la plata del área municipal y a la vez se genera también una herramienta de monitoreo con los que más capacitados estén, con gente de Pinamar, sea adultos, hay que reglamentarlo. Pero la discusión es resolver el conflicto de la agresión para garantizar la armonía social en cuanto al turismo y a la gente de Pinamar para trabajar de fondo con el estacionamiento medido. ¿Ya tienen en cuenta qué tipo de forma utilizar a partir de marzo, discutir, hay alguna herramienta? Lo que nosotros desde nuestro bloque... ¿Con tarjeta, con parquímetro? Nosotros lo que... Se presentaron varios proyectos en el transcurso del año que estábamos trabajando con Juan Ocampo, que es de estacionamiento medido, con el sistema de la maquinita, bueno, desde nuestra mirada, nosotros lo que vemos muy práctico es el sistema que se usa en la plata, que es el control mediante el teléfono, mediante un software, un programa en donde se utilizan los kioscos, se paga el estacionamiento por hora, se saca la foto de la patente, se ve si está cargado en el programa y se registra si pagó o no pagó. Funciona y muy bien en las principales capitales de Argentina, la provincia del Neuquén, que he vivido largos años allí y ha probado todo tipo de sistemas, los parquímetros que nunca funcionaron, las tarjetas que se prestaban a irregularidades, falsificaciones y demás, y lo que ha funcionado y hace años que está es justamente el sistema de recarga a través de los celulares. Exacto, ese es el que vemos más viable. El tema de las UTF, mucho más tiempo no tenemos, ¿cuál es la realidad? Sabemos de los fuscamientos de propietarios de la UTF 42 por esta en principio autorización, si se quiere, irregular y que han remarcado bastante el Consejo Deliberante a través de Maxi Santini que este tipo de construcciones en la playa no se van a permitir. Sí, justamente ayer estuvimos charlando con el abogado de la UTF 42, ellos tienen una interpretación, ellos tuvieron charlas y estuvieron trabajando con directivos del OPDES que dieron dictamen de lo que ellos estaban haciendo. Hay varias situaciones, unas situaciones que no tienen planos aprobados. Después tenés dos interpretaciones del libro de la arquitectura en cuanto al manual de buenas prácticas y acompañado por dictámenes del OPDES. La verdad que nosotros estamos trabajando, vamos a escuchar las dos interpretaciones. Lo que realmente necesita la municipalidad es que si hay algo que está mal que se adecue y que siga su curso normal, si tiene que pagar alguna multa por así decirlo, sea el punto que sea que lo haga, pero que se adecua a las normas que reglamenta. Y hoy sabemos que estamos en un momento de transición donde hay un nuevo gobierno. El nuevo gobierno tendrá miradas diferentes. Tenemos un director de Frente Marítimo nuevo, una directora de Planeamiento nuevo, se conversará con ella, ya se clausuró la obra, ya están ellos al tanto de lo que le está exigiendo la municipalidad. ¿Están en similares realidades? Enrico se hablaba de que también... No, Enrico es un tema diferente. Enrico en realidad hay una adjudicación por parte de la Comisión Evaluadora de Frente Marítimo y lo que tiene es que la justicia dictaminó el suspenso de la adjudicación favorable a la oferta que no se abrió, que es la de Enrico. ¿La de Viejo Lobo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque seguimos viendo el lugar clausurado con un móvil de la Guardia Urbana que estaría muy bueno que se utilizase para patrullar. Sí, Viejo Lobo... En un momento se arrimó el propietario de Viejo Lobo, nos comentó la problemática que tenía. Nosotros fuimos y hablamos con la asesoría letrada, nos pusieron en auto, había ya un dictamen de dejar el lugar por la adjudicación, ¿no? También la fuente es la licitación pública al cual fue adjudicado otro concesionario y no quería firmar el convenio si tenía de hecho ocupado un sector subalneario, así que hicieron los trámites y la justicia dictaminó que había que desalojar el lugar. ¿Va a quedar así durante todo el verano? No, creo que no tengo mucha información sobre eso. Lo que charlé con los asesores letrados es que dictaminaron el desalojo, se produjo el inventario, se le dio un tiempo de desalojar lo que tenía adentro y lo último que charlamos en el consejo es que se arrimó el secretario de Gobierno, es que de la manera en que no saquen las cosas, la municipalidad va a proceder cubriendo los gastos de la contención para... ¿No han desalojado el lugar todavía? Creo que le quedan cosas, creo que le quedan cosas que tiene que sacar el propietario. Habría que resolverlo, ¿no? Porque un móvil de la Guardia Urbana 24 horas parado justamente en la puerta del lugar es como desperdiciar justamente en momentos donde no sobran los móviles para brindar seguridad y utilizar otro tipo de método bastante más efectivo. Entiendo, lo que pasa es que es una cuestión que define la justicia y los asesores legales, los abogados de ambas partes están en la puja de ver quién tiene la verdad en su defensa. Para cerrar un poco la visita, sabemos de largos años que has estado en el Consejo Deliberante, hemos escuchado infinidad de voces, han pasado infinidad también de criterios acerca y proyectos acerca del Frente Marítimo, una dirección del Frente Marítimo que, crees vos, no ha trabajado como corresponde porque hace años que estamos hablando de lo mismo y seguimos teniendo los mismos problemas. Sí, yo creo que se avanzó muchísimo. Yo tengo una mirada positiva ante la dirección del Frente Marítimo de la gestión anterior, cómo se empezó a resolver eso porque todos fuimos partes de darle una mirada positiva a ese conflicto y de resolver y de llegar a un acuerdo. En un principio se planteaba tirar todas las licitaciones abajo y arrancar con una licitación de cero porque había muchas cuestiones que no compartíamos en los procedimientos. Y se llevó al debate para resolver de otra manera porque iba a caer en prejuicio a la municipalidad de resolver, ir a la justicia a los concesionarios. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Sí, es evidente, Gregorio, de que si se ha trabajado, la evidencia demuestra que bastante mal porque no ha controlado este tipo de paradores que así ofrecen servicios hoy a los turistas. Sí, a mí en realidad todo esto me duele en el alma porque soy, ante todo, pinamarense y una de las cosas más lindas que me dio la vida es poder surfear, conocer el mar y reconocer la naturaleza como parte del crecimiento de nuestra vida, ¿no? Es una enseñanza ver la naturaleza y mantenerla limpia, sustentable, ¿no? Es recurso no renovable. En el estado de abandono, en el interior... Sí, a mí eso me duele en el alma, pero también entiendo que hay procesos que tienen que ver con las justicias, que tienen que ver con generar las adjudicaciones como corresponde, que tienen que ver con que este año no se pudo renovar el tema de las infraestructuras, pero ya hay medidas y reglamentaciones para recuperar espacio público. Sí, lo que me genera muchas dudas y baches a mí es que si hay que ser rigurosos y estrictos en algo, en que la playa todos los años esté más limpia cuando termine la temporada y se sostenga la limpieza de la playa, la concientización de playas limpias en Pinamar tiene que empezar a tener, tiene que ser parte de nuestra vida. Porque no es solamente lo que vemos de lo que pasó de las estructuras, porque hay cuestiones legislativas y de la justicia para afrontar este cambio que ya está en camino. También es una cuestión de parte. Los concesionarios, los que fueron adjudicados por 15 años, tienen que ser los primeros responsables en cuidar la playa, que es la pepita de oro de todas las pinamarenses. Y para muchos pinamarenses como yo, que disfrutamos el mar como si fuera una cancha de fútbol, es como si fuera parte de nuestra vida porque disfrutamos del surf, del body, del kayak, que el que va a pescar es la naturaleza, es parte, es el segundo segundo de nuestra vida. Los concesionarios tienen que tomar esa responsabilidad social de concientizar playas limpias y de querer que cada año, inclusive en invierno, la playa esté mucho más limpia y sea más preciada. Y que haya elementos del municipio que controlen eso, porque la verdad que cuando termina la temporada ver en el estado de abandono y el que no me importa nada, se ve justamente los paradores mugre, latas... Bueno, la dirección del Frente Marítimo, esta es mi mirada, va a tener mucho que ver con este reordenamiento del Frente Marítimo, porque se hace un mapeo, se va a tener localizado donde va a ir cada balneario, que va a funcionar autorizado y que no esté autorizado, supuestamente no tendría que estar. Y particularmente, te hacía la pregunta, porque realmente mucho nos interesa saber la definición de los concejales, particularmente lo hemos mostrado en más de una oportunidad a través de nuestras propias cámaras y la de los propios televidentes, que indignados con su celular nos enviaban imágenes. Y particularmente uso el mismo término para decir que, evidentemente, Celeste Sicardi, la gente del Frente Marítimo, ha trabajado de un escritorio de forma realmente de mucha decidida, porque la verdad... Sí, 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 yo comprendo lo que vos estás diciendo puntualmente. Y definir con asombro una realidad que la ve cualquiera. Bueno, pero también hay que tener en cuenta, Marcelo, que la primera etapa fue una cuestión netamente administrativa para llegar a un consenso. No nos olvidemos que son muchísimas unidades turísticas fiscales, cada unidad turística fiscal tiene un responsable, había que llegar a un acuerdo, está muy de moda el recurso de amparo, hay cuestiones judiciales en el medio, hay que tener también, hay que tener sensibilidad, hay que tener tacto para que esto se resuelva, no para que, como se dice en la jerga de los abogados, se empioje más. Nosotros queremos que el concesionario sea adjudicado, que trabaje conforme a su convicción, a cuidar la playa y que no haya muchas cuestiones judiciales, porque es lo que perjudica al municipio y es lo que perjudicó el ordenamiento del Frente Marítimo en las diferentes UTFs que tenían que moverse a otro sector, presentaron recursos, no se movieron y quedaron afectadas dos o tres concesiones más que terminaron llegando mediante el trabajo de escritorio, mediante acuerdos con la gestión anterior a un acta acuerdo para resolver sin moverse, o sea, hay cuestiones que también son sensibles y yo soy de los que creen que cuando hay irregularidades, él tiene que monitorear y multar e ir a la justicia, si tiene que ir a la justicia, el Estado tiene que ser responsable de sus actos y cuidar al Estado que somos todos los pinamarenses, pero también hay un paso intermedio, hay un paso intermedio que es más beneficioso que es prevenir estos conflictos judiciales, llegar a acuerdos para el bien de la comunidad. Estaríamos largas horas hablando de diferentes cuestiones realmente puntuales, como por ejemplo en un papel contactarse para obtener el fondo de comercio del parador Soleil. Sí, en una oferta que había quedado desierta, que no hay de dónde agarrarse, eso sí, eso fue un ilícito. Y no desde verano ni del anterior, desde hace muchos años. Sí, eso sí. Gregorio, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos y bueno, felicidades a todos. Muy buen año. Gracias. A trabajar mucho. Sí, muchísimo. Mucho por hacer. Muchísimo. Una pausa y ya venimos con más. Gracias. Gracias.